Bueno, pues ya Hugo Mejuto, que es el creador de este concepto que ha tenido mucho éxito, que se llama Las Grandiosas, ha anunciado que se une a esta, pues sí, a este evento que se hará ya en mayo, Noelia. ¡Noelia! La cantante Noelia reveló en exclusiva Sale el Sol, que planea pronto embarazarse, pues uno de sus objetivos en la vida ha sido ser mamá, por lo que espera pronto cumplir este sueño al lado de su esposo, Jorge Reynoso. Eso viene en camino, eso viene en camino. ¿Sí te gustaría ser mamá? Claro, claro que me gustaría, sí, claro que me gustaría, lo vamos a hacer muy pronto. ¿En serio? Estamos, claro. La cantante puertorriqueña nacionalizada mexicana está de vuelta en México con nuevos proyectos, con los que espera conquistar a las nuevas generaciones. ¿Desde cuándo no me presenté en México? Hace muchísimos años, ¿cuántos son ya? Como 10, 12. Hard Rock Live hace 12 años, 12 años. Uy, creo que ya no existe ese lugar. Eso me dijeron. Yo loca por regresar, estoy muy emocionadísima de que ya por fin lo voy a ver pronto y pues ilusionada, ilusionada de ya estar de vuelta, ya estoy loca por llegar a México. Esta vez se unió al concepto de Grandiosas producido por Hugo Mejuto, mismo que ya tiene varias fechas programadas para este 2022. En dicho concierto, compartirá el escenario con la cantante Dulce, la venezolana Karina, María Conchita Alonso, Ángela Carrasco, María del Sol y la cantante Yaneth, a quien me respeta y guarda un cariño muy especial. Pues sí, estoy encantadísima, muy feliz de estar con las más grandes voces, las más grandes intérpretes. Es un placer, es un honor, qué lujo, ¿no? Que me hayan integrado a Grandiosas, así que estoy feliz de ser parte de Grandiosas esta vez. Por lo pronto, sigue creciendo como empresaria, gracias a sus plataformas para adultos, donde ayuda a su público a obtener un ingreso extra. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.